bienvenidos una semana más a todos mis aries a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi esta semanita vamos a hacer una lectura para las personas del signo de aries en sol luna ascendente y venus que se encuentran solteros muchísimas gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal sin ustedes esto sencillamente no sería posible y si te gusta mi forma de grabar los vídeos y además te resonarán los mensajes te pido por favor que le deja like que te suscribas y que actives la campanita para estar siempre informado cada vez que subo contenido nuevo al canal esta semanita estamos consultando el tarot santa muerte simplemente es una baraja que está inspirada a la cultura mexicana en el día de los difuntos no tiene ningún tipo de relación con esas otras prácticas que llevan el mismo nombre yo ahí no me meto vamos allá una vez aclarado esto vamos con la lectura para mis solteritos del signo de aries aries soltero bueno por aquí aparece alguien algunos de ustedes pueden estar lidiando con alguien del signo de virgo también tenemos energía de capricornio vale virgo y capricornio muy presente en esta lectura vamos a ver yo lo que estoy viendo es estás un poco indeciso hay una persona que tiene mucho interés en ti hay una persona que pudiese ser más joven que tú o si no es alguien que tiene una energía muy juvenil es alguien que su forma de hablar de vestirse de comportarse incluso es muy juvenil es una persona que va tanteando un poquito el terreno sí que es cierto que puede ser una persona pues que en un principio sea un poquito ligón un poquito ligona pero no por eso tiene malas energías aquí hay alguien que se te acerca con ilusión hay alguien que siente una atracción hacia ti y esta persona poco a poco está intentando ver hasta dónde le dejas llegar veo que es una persona que si bien también puede ser alguien muy coqueto puede ser alguien que tenga otros pretendientes o pretendientas por ahí pero realmente para esta persona tú no eres cualquier pretendiente no eres cualquier persona esta persona a lo mejor es alguien pues que se cuida mucho alguien que va al gimnasio alguien carismático alguien que puede tener cierta fama incluso a través de redes sociales y demás y por ahí pueden haber muchas personas interesadas en esta persona pero tiene predilección por ti qué es lo que pasa que a ti por una parte te gusta esto te hace ilusión pero por otra parte tienes mucho miedo a equivocarte tienes miedo de que esta persona simplemente venga a jugar contigo que te tome como si tú fueras un pasatiempo por la popularidad de esta persona o porque intuye que no sea alguien serio pero sabes lo que pasa que sí que es cierto que veo que tienes momentos en los que prefieres aislarte tienes momentos en los que piensas muy bien sobre sus propuestas sobre su actitud alguno de ustedes esta persona ya les ha dicho oye mira Aries que me gustas que me gustaría tener una cita contigo que me des una oportunidad vamos a ver si esto va a buen puerto o no y es que no las tiene del todo contigo porque hay mucha confusión hay ilusión y confusión a partes iguales es una persona que te atrae bastante sobre todo físicamente hablando también hay una química hay un buen entendimiento a la hora de hablar con esta persona pero sí que es cierto que te da un poquito de miedo pues lanzarte a los brazos de una persona que no te vaya a querer que no te vaya a cuidar que no te vaya a valorar y esto está haciendo que pienses muy mucho cuál es el paso que vas a dar cuál es la respuesta que le vas a dar finalmente a esta persona si sí si no si de repente necesitas más tiempo para que se conozcan para ver si realmente son compatibles o no te veo pensándolo mucho te veo dándole muchas vueltas sabes lo que pasa que yo veo aquí que muchos de mis aries están degastados por situaciones anteriores situaciones en las que esta persona ni pincha ni corta simplemente lidiaste con personas que no te tomaron en serio y de algún modo todavía estás arrastrando ciertos miedos ciertas inseguridades ¿qué es lo bueno? de hecho ¿qué es lo buenísimo? que estás por soltar esta carga estás por soltarla sí que es cierto que algunos de ustedes pensaban hasta ahora mismo que ya habían superado esas traiciones esas mentiras el descaro de la gente ¿no? algunos de ustedes pensaban que ya habían pasado página al 100% y es ahora cuando aparece esta personita nueva es totalmente nueva no veo que sea nadie que regrese de un pasado es una energía nueva es como aparece la oportunidad de rehacer tu vida sentimental junto a alguien y te das cuenta de que hay algunas heridas que cicatrizaron en vano hay algunas heridas que no están tan curadas como tú pensabas y esto es lo que te hace confundirte tener miedo a abrirte a esta nueva conexión y estás con una energía de reserva de duda le está atando demasiadas vueltas al coco pero vuelvo y repito esta energía la vas a soltar vas a soltar los miedos las dudas los traumas ¿por qué? porque realmente esta persona te encanta te encanta es algo que no puedes remediar y sabes lo que pasa que es una energía muy potente y recíproca esta persona siente muchísima atracción física hacia ti también le gusta mucho hablar contigo le encanta tu personalidad pero aquí hay dos personas que se comen con la mirada aquí hay una tensión sexual tremebunda entre tú y esta otra persona yo me atrevo a decir que es alguien que incluso fantasea con tener intimidad contigo le encanta puede estar teniendo sueños un poquito subidos de tono y bueno en el caso de los aries que ya hayan tenido ese tipo de vínculo más íntimo con esta persona es alguien que recuerda constantemente esos besos esas caricias a esta persona le encanta se encantan mutuamente ¿sabes lo que pasa? algunos de ustedes tienen miedo de que esto se convierta simplemente en algo pasional carnal en pasar el rato jiji jaja si te he visto no me acuerdo no aquí realmente hay una química que está empezando a nacer puede haber empezado como algo pasional sí como algo para dar rienda suelta a la pasión sí totalmente pero aquí esta persona me están indicando las cartas que sí va a desarrollar está desarrollando un sentimiento honesto hacia ti aries y tú hacia esta persona aquí hay hay una conexión que están haciendo entre ambos hay un sentimiento de sentirse cómodo de sentirse que poco a poco van a empezar a confiar en uno en el otro van a empezar a buscarse con más asiduidad a llamarse a mandarse mensajes a tener ese tipo de encuentros porque aquí hay hay algo que va más allá de la química entre ustedes dos hay un tipo de magia que están haciendo entre ustedes dos que es cierto que hay algunas diferencias que tú quizás eres una persona más seria más centrada en relaciones estables sí esta persona quizás es un poquito más infantil que tú pero eso no significa que venga a jugar o que venga a tomarte el pelo de hecho esta persona valora todas esas cualidades que tú tienes así que yo veo aquí una conexión sí que es cierto que no veo una relación que está empezando ya como tal pero sí veo un vínculo que va encrechendo y que bueno que es cuestión de tiempo que esto pues se termine dando así que Aries esta ha sido tu lectura de hoy espero que te haya gustado si es así si además resuena contigo el mensaje no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita muchísimas gracias y hasta pronto